Para quedarse en casa, mucha gente necesita ayuda. La campaña humanitaria con Vos Podemos continúa hasta el próximo 18 de mayo y Vos podés seguir ayudando. Quédate en casa y dona a las cuentas habilitadas en todos los bancos públicos y privados y todas las mutuales y cooperativas de ahorro y crédito, así como con los códigos activados en todas las operadoras telefónicas. Una familia te necesita. Dona hoy con Vos Podemos. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta transmisión en la cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional para enfrentar el COVID-19. Nos acompañan esta tarde la viceministra de la presidencia, la señora Silvia Lara, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y hoy contamos con la participación especial del señor Ernesto Lobito Fonseca. A continuación veremos el video con el reporte del COVID-19 por parte del ministro, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes. Al ser nueve de mayo se registran siete casos nuevos por COVID-19 en Costa Rica para un total de 780 casos confirmados, con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 367 mujeres y 413 hombres, de los cuales 682 son costarricenses y 98 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 65 cantones, sumándose corredores a la lista de cantones con casos positivos por COVID-19. Por edad tenemos 699 adultos, 40 personas mayores y 41 menores de edad. Se registran 480 personas recuperadas en 57 cantones, con un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 235 son mujeres y 245 son hombres. Por edad tenemos 435 adultos, 23 mayores y 22 menores de edad. A este momento se han descartado 10,568 personas. Se siguen registrando 6 lamentables fallecimientos, todos hombres con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 22 personas se encuentran hospitalizadas, 6 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 53 hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 15,810 muestras. de la Caja Costarricense de Seguro Social al presidente ejecutivo de la institución, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes y un saludo muy especial a doña Silvia Lara, viceministra de la Presidencia, y don Ernesto Bonseca, invitado especial de esta teleconferencia. El día de hoy quisiera repasar dos informes de acciones que hemos tomado en la caja. Una es sobre lo que han sido los operativos de traslado de pacientes COVID-19 y el otro es sobre tamizaje de muestreo de pacientes de sospecha, inclusive de personas asintomáticas en puntos fronterizos y en los aviones que van llegando al país con personas que que ingresan a nuestro territorio. Y eso con el Centro de Coordinación de Traslados COVID-19. Hemos reportado en días pasados que hay una unidad que coordina todo lo que es traslado de pacientes COVID-19 que se opera desde el quinto piso del Hospital Calderón Guardia. Ellos se encargan de valorar cuándo es que un paciente debe ser traslado a un hospital o de un hospital a otro por el nivel de atención que requiere. Entre el 21 de abril y hasta el día de hoy se han hecho ocho traslados mediante esta unidad de traslados. Siete de ellos han sido por tierra y uno por aire debido a la premura del tiempo y por la distancia del traslado. Esos traslados se hacen a veces entre una área de salud a un hospital, puede ser entre hospitales o puede ser de una casa a un hospital. Recordemos que hay todo un equipo de médicos de familia que están en una comunicación diaria con todos los pacientes que salen positivos por COVID-19 y monitorean cómo evolucionan los síntomas de estas personas. En el momento que se detecta que se está degradando su estado de salud y que sus síntomas ya son el preámbulo de una complicación, entonces intervenimos para trasladar a esa persona de la casa a un hospital. Esto se hace por medio de ese equipo que opera, que es coordinado por el SENDEIS. Estos traslados son de alta complejidad, requieren de un equipo especializado, hay un especialista en emergencias, un terapeuta respiratorio y una enfermera encargada de estos traslados. Ellos se desplazan a donde está el paciente, valoran el estado de salud del paciente y luego coordinan que efectivamente este paciente tiene que ser traslado. En el hospital donde se va a recibir el paciente, que puede ser un hospital nacional o puede ser SEACO, que está especializado para este tipo de pacientes, hay todo un servicio que está listo para recibir a ese paciente. Y en menos de una hora, ese paciente, una vez que ingresa al centro hospitalario, va a estar o en una unidad de aislamiento COVID-19 o en una unidad de cuidados intensivos. Al día de hoy han sido ocho pacientes, pero podrían ser 200. Hay capacidad para ampliar este volumen y la coordinación que requieren estos traslados de alta complejidad. El segundo punto es el tamizaje que se está dando en los puntos de ingreso al país de personas que vienen del exterior. Empiezo con el punto del aeropuerto Juan Santa María. En los últimos días ha llegado una gran cantidad de aviones de principalmente costarricenses que viven en el exterior, que están regresando al país para pasar la esta, digamos, este tiempo de pandemia en territorio nacional. Desde el 27 de abril se designó un equipo de SEACO, que es el encargado de estar atendiendo todos esos vuelos que llegan al aeropuerto Juan Santa María. Le hacen tamizaje, o sea, le hacen la la el muestreo al 100% de los pacientes que ingresan al país, aunque no tengan síntomas. Y eso luego se se valora el se hace el análisis del laboratorio en los laboratorios correspondientes. Al día de hoy han ingresado 13 vuelos. De hecho, hoy en la mañana ingresó uno a las seis y cuarenta de la mañana proveniente de Colombia, pero son 13 aviones que han llegado al 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 día de hoy con 600 y 152 pasajeros. De nuevo, todos se les ha tomado la muestra, se le ha hecho el análisis y de esos 15 han dado positivos. El 100% que ingresan al país reciben una orden sanitaria para un aislamiento domiciliar, sean positivos o no. Pero de ese muestreo que se hace al ingreso del país, el 15, 15 personas han dado positivo. Todas han tenido buenas condiciones de salud, así que ninguna ha tenido que internarse en un hospital. El segundo grupo de personas importante que ingresa al país es en cuatro puntos fronterizos donde ingresan transportistas que llevan mercadería por camión. Esto se da en los puntos de ingreso de tablillas en los chiles, zigzaola, pasocanoas y peñas blancas. Tenemos 27 funcionarios de la caja destacados en estos puntos fronterizos para realizar el muestreo al 100% de estos transportistas que van a ingresar al país. Cada equipo tiene un médico, una enfermera y un redes. En Peñal Blanca, de hecho, hay dos equipos porque es el lugar de mayor volumen y tienen horarios de 6 de la mañana a 3 de la tarde y el segundo equipo de las 3 de la tarde hasta la medianoche. Mientras el punto fronterizo está abierto, hay personal que está tomando muestras para esos análisis del laboratorio. Los resultados han sido el 5 de mayo, hubo un positivo en tablillas nada más. El 6 de mayo hubo un positivo también en tablillas. El 7 de mayo hubo un positivo en tablillas y un positivo en pasocanoas. No hubo ningún positivo de zigzaola ni de peñas blancas. Y al 8 de mayo, que fue ayer, no tenemos todavía el informe, pero nada más para darle una idea del volumen de muestreo que se hace, fueron 19 muestras que se tomaron en tablillas, 184 personas muestreadas en Peñas Blancas, 26 en zigzaola y 79 en pasocanoas. Así que hay todo un, digamos, una barrera de filtro para todas esas personas que están por ingresar al país para que nos aseguremos de que los que están ingresando sean negativos y podamos tomar las acciones respectivas. Muchas gracias, doctor Macaya. A continuación, la viceministra de la presidencia, la señora Silvia Lara, presentará una de las últimas acciones de cierre para la campaña Con Vos Podemos. Muy buenos días. Muy buenos días, don Román. Muchísimas gracias por su trabajo, por su profesionalismo. Estoy segura que hablo por todos y todas las personas que habitamos este país. Muchísimas gracias. 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 Ustedes saben que ha sido una enorme preocupación para la presidencia de la República garantizar que en esta circunstancia, en esta emergencia, podamos garantizar alimentos para todas las personas que por tener que quedarse en casa les ha sido imposible lograr un ingreso para cubrir sus necesidades más, más, más básicas. Desde principios de abril, la presidencia de la República conformó esta que hemos denominado la Mesa de Ayuda Humanitaria, justamente para organizarnos de manera muy, muy coordinada con el fin de hacer llegar alimentos a las familias. Está previsto que podamos lograr llegar con cerca de 107 mil paquetes de alimentos en el transcurso de estas semanas. Ya más o menos vamos por la mitad. Estos alimentos se financian en parte con los fondos de la Comisión Nacional de Emergencia, pero sobre todo con los fondos que hemos logrado recaudar con la campaña con Voz Podemos, liderada por la Primera Dama de la República, Doña Claudia. La campaña hemos decidido extenderla al 18 de mayo, al lunes 18 de mayo. Por el momento llevamos recaudados cerca de 450 millones, pero la meta inicial era 900 millones. Entonces, quisiéramos deberes hacerles hacerles un llamado para hacer un esfuerzo todavía más. Sabemos que sí, que estamos todos y todas raspando la olla, pero un esfuerzo más porque ustedes habrán visto las noticias en los medios de comunicación de personas a las que no les hemos logrado llegar con los alimentos y nos falta. Y es por esto pues que se decidió ampliar la campaña al 18 de mayo. Nada más para recordarles, las donaciones las pueden hacer a través de todos los bancos públicos y privados. Todos los bancos públicos y privados, cuando usted ingresa al sitio o a la aplicación web, tienen una pestañita donde ingresan y se les facilita el proceso de donación. También en todas las cooperativas de ahorro y crédito. Si usted es parte de una cooperativa de ahorro y crédito, también puede hacerlo por este medio. A través de las mutuales de ahorro y crédito también pueden hacer las donaciones y pueden hacerlas también a través de las operadoras telefónicas Colby, Claro y Movistar. De verdad es que le quisiéramos hacerles pues este llamado a este último empujón. Repito, la idea es terminar la campaña el lunes 18 de mayo. Y hoy queríamos comentarle cuál es la actividad de cierre de la campaña que estamos planeando. La actividad, esa actividad de cierre como actividad, no que cierra la donación, que cierra hasta el 18, pero la actividad de cierre de la campaña va a ser el lunes 16 de mayo a las 8 de la noche. Y vieron que nos hemos empeñado en hacer un cierre distinto, pensado para el contexto de esta campaña. Va a ser un cierre que la verdad que nos ilusiona mucho porque hemos logrado convencer a una persona que es el símbolo en este país de la disciplina, del esfuerzo, de la resiliencia, de la convicción de que cuando uno quiere algo lo puede lograr. Y me satisface muchísimo, de veras que lo digo con todo el corazón, de presentarles a esa persona que nos va a acompañar en esta actividad de cierre, el señor Ernesto Lobito Fonseca. Muchísimas gracias. Ahora que venía yo para acá, venía con mi hijo, y cuando nos íbamos a montar al carro me dice, mami, de veras, don Ernesto Lobito Fonseca. Le digo yo, sí, me dice, mami, ha hecho cosas increíbles. Y me empezó a enumerar la gran cantidad de cosas en las que has participado, en las que has sido absolutamente lo mejor de lo mejor que tiene este país en el campo del motocross. Muchísimas gracias. Contanos un poco cuál ha sido tu trayectoria. Y hacelo, Lobito, sin modestia. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y muchas gracias. La verdad es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes y poder aportar un poquito a esta gran causa. Y de ahí, pues, me volví profesional. Y, bueno, corrí acá en Costa Rica desde el 87 hasta el 98. Luego, pues, tuve un par de carreras a nivel internacional como para ir probando y ir viendo a ver si, pues, era lo que me quería dedicar y si era suficientemente bueno. Bueno, entonces, se fueron dando oportunidades y, pues, buenos resultados también. Yo creo que eso es muy importante y la verdad es una de las razones por las que, pues, uno puede tratar y irse a un nivel más alto. Entonces, luego, en el 1999 fue ya el primer año en el que corrí a nivel profesional en Estados Unidos, pues, contratado y ya era mi profesión. Fue algo que, pues, como uno o dos años antes había decidido con, en conjunto con mi familia y había apoyo y, pues, era un sueño que yo quería cumplir. Entonces, no, tomé la decisión y no hubo vuelta atrás. Mi carrera deportiva como profesional duró como ocho años, entre siete y ocho años. Realmente ya se me olvida, han pasado tanto tiempo y he estado involucrado en tantas actividades que me cuesta un toque, pero, bueno, desde el 99 hasta el 2006, que fue cuando tuve el accidente, logré un par de campeonatos latinoamericanos, dos campeonatos en diferentes costas, en Estados Unidos, en la categoría light, o 125. Y, bueno, estar entre los mejores corredores a nivel mundial en, en, entre los años, en la categoría mayor, entre los años, eh, 2003 hasta el 2005, 2006, que fue cuando tuve el accidente. Entonces, pues, la verdad es que sí, fue, fue un privilegio y una época de mucho estrés, mucha dedicación, mucha fuerza, mucho esfuerzo, perdón. Y, eh, fue, fue algo que, que, pues, no recuerdo tanto con, con gente, porque la verdad, como que, no, no hablo mucho de eso, pero, pero sí, me encanta el deporte, soy un apasionado. Y, y es por eso que, pues, luego me involucré en, primero por un reto personal, hice un triatlón, y luego, eh, me, me he estado dedicando a correr en, en silla de ruedas de carrera, a donde he hecho varios maratones y, y, pues, eventos de pista. Y, el, la meta ahora es tratar de clasificar a las paralimpiadas del próximo año. En Tokio era 20-20, ahora va a ser 20-21. Y, entonces, después del accidente, vos seguís, eh, igual con esa disciplina, con esa convicción, con esa fuerza de voluntad. Sí, la verdad, para mí es, es un estilo de vida y yo no lo veo como nada extraordinario, porque, como te digo, o sea, siempre lo he hecho y es algo que, que yo, que ya es, eh, ya es como yo vivo mi vida y no es nada fuera de lo común. Entonces, eh, para mí es, es fácil y, y simplemente soy una persona muy estructurada, eh, me gusta mucho, pues, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, eh, y, bueno, eh, por eso yo creo que, eh, decidimos en conjunto y me encantó la, eh, esta iniciativa de, de unirme a esta gran campaña y, y, eh, apoyar. De, eh, yo creo que, eh, el lema lo dice, o sea, con vos podemos y tratar de que todas las personas nos ayuden a, a maximizar esta, esta donación y tratar de llegar a la meta. Eh, y, bueno, o sea, vos decís, vos me decís y, si les contamos un poco. No, este, no es casualidad que hayamos pensado en vos, ¿verdad? Porque justamente sos ese símbolo de, de disciplina, de esfuerzo, de convicción, eh, así que muchísisísimas gracias por, por haber aceptado. Y nos puedes dar alguna pista de qué tipo, en qué tipo de actividad está planeada para el cierre. Claro, eh, bueno, eh, la actividad va a ser el sábado 16 de, de mayo. Eh, vamos a hacer un recorrido de veintiún kilómetros alrededor de San José. Y, eh, pues, esperamos que todos nos apoyen, nos brinden, eh, todas las donaciones y, eh, pues, a... Es virtual, ¿verdad? Es virtual, sí. Bueno, el turno lo vas a hacer virtual, lo vas a hacer físicamente, pero... Sí, no, yo sí, yo sí voy a hacer el recorrido, eh, veintiún kilómetros. Y, pues, eh, ahí van, vamos a estar y, y a todas las personas que, que nos puedan apoyar en redes sociales, eh, lo van a estar a transmitir por streaming y, 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 pues, eh, que nos apoyen, que nos den su mayor esfuerzo en, en casa. Y, eh, ojalá que, que me vaya bien. Bueno, no, con, con, absolutamente. Entonces, eh, invitados, invitadas, todos y todas a que nos acompañen el sábado 16 al cierre de esta campaña. A las ocho de la noche lo vamos a transmitir de manera virtual por las plataformas de redes sociales y, eh, Facebook, etcétera, de Casa Presidencial. Eh, y por todos aquellos otros medios que se quieran unir a la transmisión de este recorrido de veintiún kilómetros por San José, que, con el que nos honra. Eh, Ernesto Lobito Fonseca, imagínate que para mí es, eh, fue un símbolo tan importante que, eh, cuando yo lo escuché, inmediatamente me resonó y me dijo, claro. Muchas gracias. Así que, muchísisísimas gracias. De verdad es que les invitamos con, con mucho cariño y sabiendo que estamos todos haciendo el último esfuerzo por sacar un cinco de donde no hay, pero a, a, a unirse, a, a unirse una semana más a la campaña, eh, y a acompañarnos en la actividad de cierre este próximo sábado, de, eh, próximo sábado 16 a las ocho de la noche. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a la viceministra de la presidencia, a la señora Silvia Lara, eh, para que lo tengan presente. Sábado 16 de mayo será el cierre de esta actividad, pero todavía tienen opción para, eh, realizar, eh, la recaudación hasta el 18 de mayo. Quedan todos invitados, eh, la transmisión se va a realizar por medio de las redes sociales para que puedan seguir de forma virtual esta media maratón que estará realizando el señor Ernesto Lovito Fonseca. Vamos a continuar con las consultas que nos llegan a través de nuestro chasis en donde están habilitados los colegas de prensa. Iniciamos con Ruth Torres de Noticias para el doctor Macaya. De las personas que se mantienen hospitalizadas, ¿cuántos pacientes superan las dos semanas de estadía en los hospitales? ¿Cuál hospital mantiene la mayor cantidad de pacientes que están siendo atendidos por COVID-19? Bueno, las personas, eh, o los casos positivos de COVID-19, eh, varían caso por caso. Una persona que ingresa a un hospital, pero que no ingresa a una unidad de cuidados intensivos, significa que es una persona que, que requiere, digamos, de, de una atención hospitalaria de sala, pero no esa alta intensidad de cuidados intensivos. Normalmente, ellos evolucionan, eh, relativamente, eh, rápido, precisamente porque no se están complicando y no están entrando en una unidad de cuidados intensivos. Las personas que están en sala pueden estar ahí antes o después de cuidados intensivos. O sea, un paciente podría ingresar a un hospital, estar unos días en, en una cama de sala, luego evolucionar a una unidad de cuidados intensivos y luego a la salida, volver a, a una sala y salir, o podría salir directamente de cuidados intensivos. Así que es caso por caso, pero nosotros tenemos un informe diario sobre las estancias promedio en las unidades de cuidados intensivos, que ahí es donde están los pacientes que se complicaron. En este momento, voy a, este, nada más repasar el informe de hoy, de esta mañana. Nosotros tenemos seis pacientes, eh, en todo nuestro sistema, en unidades de cuidados intensivos. Y esos seis pacientes tienen una estancia promedio al día de hoy de 23 días. O sea, ya superaron tres semanas en promedio de estar internados en cuidados intensivos. Ahí podemos ver, eh, que cuando un paciente se complica, realmente, eh, es de, es de tanda larga en, en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos que dedicarle una enorme cantidad de recursos de tiempo, de, de especialistas, de, de enfermeros para atender a ese paciente. En cuanto a cuál es el hospital que más pacientes, eh, tiene COVID-19, es SEACO. Ese es el hospital que está diseñado a atender solo ese tipo de pacientes. Entonces, al día de hoy, tiene 10 de los 22 pacientes que hay confirmados en todo el sistema hospitalario. O sea, casi la mitad están en SEACO. Noticias Colombia, consulta también al doctor Macaya. ¿Qué seguimiento se le ha dado a los cuatro positivos detectados en puestos fronterizos terrestres? ¿Son costavicenses o extranjeros? ¿Dónde están en este momento? Bueno, cada uno de ellos, eh, no, no tengo el, el informe específico, eh, hay por lo menos uno que está en SEACO, que fue internado, eh, ya sea por condiciones de riesgo y, y algunos síntomas que ya comenzaba a manifestar. Pero básicamente son personas que, eh, cuando se diagnostican, se valoran si hay que tenerlos en aislamiento, en algún centro, digamos, de, de contención, o en un hospital si requiere de atención hospitalaria. La caja costarricense, seguro social, interviene cuando un paciente requiere de atención médica, ¿verdad? Eso es cuando ese paciente se convierte en un paciente de la caja. Entonces, si es un punto fronterizo y ahí sale un positivo y tiene, eh, los síntomas que están evolucionando de una forma que requiere de hospitalización, algún tipo de atención o tratamiento, ahí es donde interviene, eh, la caja. Y cuando sea necesario hospitalizarlo, se hospitaliza como ya se ha hecho con personas que han ingresado del exterior, que, que han sido identificados y que hoy tenemos en un hospital. Del periódico Gente, también consulta al doctor Román Macaya, ante la crisis económica que presenta la caja, algunos han interpretado que proyectos de gran importancia y esperados por años en las comunidades, como es el caso del hospital de Turialba, ¿cómo podrían estar comprometidos el inicio de las obras? ¿Puede aclararnos en este sentido cuál es la situación? Sí, la situación financiera de la caja recibe dos golpes en esta pandemia. Una es una necesidad institucional de gastar e invertir más durante esta pandemia para atender a todos los pacientes que se van presentando a nivel nacional. Esas inversiones incluyen, por ejemplo, la reconversión de un hospital de Senare a Seaco, la compra de equipo como respiradores mecánicos, como rayos X portátiles, como monitores y todo tipo de equipo duradero que se requiere para atender un paciente. Así como insumos que son desechables, por ejemplo, todo ese equipo de protección personal es desechable, son insumos no duraderos, igual que los kits para la realización de pruebas. Entonces, por un lado hay mayor gasto, por otro lado hay menor ingreso. El 80% de las finanzas de la caja vienen de cuotas obreros patronales y en la medida de que el empleo se deteriore en términos de que haya más desempleo, más subempleo o más informalidad, eso significa menos ingresos para la caja. Entonces, ese doble embate es lo que estamos enfrentando. La caja tiene reservas en ambos seguros, en el seguro del IBM y en el seguro de salud, pero esas reservas están destinadas a un fin específico. En el caso del IBM están destinadas a pensiones futuras y en el caso del SEM, que es lo que digamos a lo que aborda la pregunta, son reservas que están orientadas a infraestructura. Hay un gran portafolio de inversión de la caja que incluye muchos proyectos hospitalarios, hay cuatro grandes ya encaminados, está el hospital de Turrialba, que se menciona en la pregunta, el hospital de Punta Arenas, la torre nueva del hospital México y la torre nueva del hospital Calderón Guardia. Pero hay más hospitales o proyectos hospitalarios que todavía no han iniciado o ni siquiera han salido a licitación, como por ejemplo el hospital de Cartago, el hospital de Limón, la torre del hospital geriátrico, la torre del hospital San Juan de Dios, el hospital de Golfito y así podríamos seguir, más todas las áreas de salud que se van a construir a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, tomar recursos de esa reserva no es gratuito, tiene su costo, porque esos fondos están destinados para infraestructura. Y por eso es que hemos iniciado un diálogo, tanto con el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, para ver de qué manera podemos fortalecer las finanzas de la caja, para no tener que recurrir a esas reservas por un tema de liquidez y así atrasar obras de infraestructura que requiere el país. ¿Su mensaje final, doctor Román Macaya? Bueno, el mensaje es que estamos en tiempos, digamos, de pandemia, estamos acostumbrándonos a vivir en estos tiempos de pandemia y reitero una y otra vez que la disciplina es fundamental. Y eso, las palabras que dice doña Silvia Lara sobre nuestro invitado especial de hoy, que es el ejemplo de esa disciplina, de esa tenacidad, don Ernesto Fonseca, es lo que necesitamos tener todos como espíritu luchador en medio de una pandemia. Tenemos que saber que esto tiene un final, no es un final a corto plazo, pero tendrá un final y las crisis se acaban. Las crisis no son perpetuas, nosotros somos más fuertes de lo que nos pueda imponer esta crisis, pero requerimos de esa disciplina que en la medida de que, a como se vaya ampliando o abriendo de nuevo la actividad económica, tengamos más disciplina individual para salir adelante y para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros conciudadanos con esas medidas de distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene que deben imperar siempre, pero especialmente durante una pandemia que es lo que está viviendo el mundo entero. Hay que estar con la guardia en alto, como país lo estamos, ya uno de los mayores riesgos que tenemos hoy en día son casos importados y por eso se ha fortalecido esa búsqueda de casos que podrían estar ingresando al país por aire o por tierra, pero también se está haciendo un monitoreo constante de 21 comunidades a lo largo y ancho de todo el país. Diez de esas comunidades ya tienen muestreo diario de personas como un tamizaje normal, aunque no tengan síntomas. Esas 10 áreas, nada más para informarle al público, son las áreas de salud de Acerrí, Talamanca, Cartago, Turrialba, San Diego, Concepción, Desamparados 3, Salajuelita, Matina, así como la clínica de Pavas y el hospital psiquiátrico de Pavas. Hasta el día de hoy, todo ese muestreo ha salido negativo y por eso nos estamos enfocando, tanto el interno como el externo, de evitar ese ingreso de casos importados. Entonces, no bajemos la guardia, subamos la disciplina y usemos a don Ernesto como ejemplo de lo que es superarse en la vida y tener esa tenacidad para ganarle esta crisis. Muchas gracias doctor Román Macaya, agradecemos la participación de la viceministra de la presidencia, la señora Silvia Lara, al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y también al señor Ernesto Lobito Fonseca. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarle la media maratón que estará realizando el señor Ernesto el sábado 16 de mayo. Les recordamos que se estarán transmitiendo a través del Facebook de Casa Presidencial de la Comisión Nacional de Emergencias, también en el Facebook de la primera dama, la señora Claudia Dobles, y también tendremos transmisión en streaming. Agradecemos el apoyo del sector privado y de Horizonte Positivo por sumarse a esta actividad y por la colaboración que nos está brindando la Policía de Tránsito, la Ingeniería de Tránsito, la Municipalidad de San José, la Policía Municipal, el ICE y el SINART. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.